¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenides todas, todes, todos, todis. ¿Cómo se encuentran? Bueno, como lo habíamos prometido, el segundo vivo orgulloso de la Secretaría de Cultura de la Federación Argentina LGBT. Bienvenides nuevamente. Yo soy Mabel, las voy a estar acompañando. Les recuerdo que este es un espacio donde intercambiamos con artistes sobre sus disciplinas, las más variadas, las más atrevidas. En este caso, el día de hoy vamos a tener a un cineasta, ni más ni menos, el que hizo El Puto Inolvidable. Estamos hablando de Lucas Santa Ana, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de hacer un pequeño reportaje, hablar más bien de lo que fue realizar esta película, hablar un poquito de activismo. No nos pareció para nada mal hacer todo esto, ya que estamos despidiendo mayo y estamos entrando en junio. No sé si eso lo sabían, pero bueno, yo estoy ahí, por supuesto, para responder cualquier tipo de dudas. Lo importante de junio, ¿qué es? Bueno, son un montón de cosas, la verdad que deberíamos destacar. Para mí, la más importante, para la Secretaría, para la Federación, es que el 15 de junio se cumplen 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. Es algo súper importante, ¿no? Para la historia de nuestro país, para la historia de nuestra comunidad. Bueno, todo eso lo que conlleva, ¿no? Que también fue muchísima lucha, hubo mucha militancia. Y está bueno pensar también cómo era la militancia antes de ciertos derechos adquiridos, ¿no? Como además de la Ley de Identidad de Género y la Ley de Patrimonio Igualitario, como dije recién. Así que, bueno, nada mejor que retomar un poco la figura de Carlos Jauregui, ¿sí? No voy a andar spoileando mucho, porque vamos a tener la posibilidad de que, bueno, de que Lucas, de que el director de la película, nos hable un poquito de él. Tenemos a nuestro compañero, que me da mucha emoción, Diego Tedeschi, ¿sí? Escritor, activista, gran activista, histórico activista, que también tuvo la posibilidad de compartir la militancia allá en los 90 con Carlos Jauregui. Así que también vamos a tener la perspectiva de, no solo, bueno, de un realizador del documental, sino también de un activista que vivió aquella época y, bueno, que fue transitando también todos los cambios del activismo, ¿sí? Además de que es escritor, de que tiene un montón de libros, cuentos, poemas, una gran novela que se llama Brasil, que ya tenemos la oportunidad también de conversar. Bueno, vamos a poder conversar con él. Y el cierre musical, como también habíamos prometido, con nuestro queridísimo, con nuestro preferidísimo, con el amigo de la secretaría, el número uno, Valen Bonetto. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Pero, bueno, estaba pensando que quizás yo sola... Está bueno, obviamente, soy divina, soy graciosa. Tengo la posibilidad de reginar el espacio sin ningún inconveniente porque soy una gran comunicadora. Pero, bueno, tampoco voy a acaparar todo el espacio para mí. Por eso mismo, te saludo, te recibo, te convoco o te invoco a mi gran... ...de la secretaría, ¿sí? Vamos a repasar, mientras tanto, se une aquí mi compañero, las redes de la secretaría. ¿Sí? ¡Hola, hola, hola! ¡Dios mío! ¿Me ven? ¿Me ven ahí? ¿Se ve algo? ¿Algo, algo se ve? ¿Pero cómo andan ya? Mabel, vos vos. Mabel, estás re vieja. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron los años. Es lo que pasa cada 4 de enero, Ciela. Pero, bueno, pará, pará. Antes que nada, nombre, apellido y colegio. Mi nombre es Mami Andrew, colegio... ¡Ay, no me acuerdo! Pasó mucho. Y tengo 18. 18 recién cumplidos. 18 recién cumplidos. Muy bien, mi amor, se te ve. Estás divina, estás mostra, estás increíble. Vamos a contarle a nuestros seguidores, a las personas que están ahora mismo unidas en este vivo, que Andrew, puesto, es compañero de la secretaría. ¿Cuáles son tus pronombres, Andrew? Decime. Ah, mis pronombres, les que quieran. No, yo... Así, pronombres, pi, 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 todes, todes pronombres. Todes, todes. Entra todes. Vamos a recordar, yo tengo aquí mis tarjetitas de Mirta, que en este caso son las tarjetitas de Mabel. Así que vamos a refrescarle a nuestros seguidores y a la gente que está acá en el vivo, nuestras redes, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras redes? Las marchetas, sí, sí. Nuestras redes en Instagram son arroba cultura falgbt, ¿sí? Tanto en Instagram como en Twitter, ¿sí? Y después la red que tanto te fascina, ¿cómo se llamaba? Face... 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 Facebook, no, no. La Facebook, encuentran como Secretaría de Cultura Federación Argentina LGBT. Bueno, mi amor, ¿qué más me podés contar? ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, tenés... Nos trata bien la cuarentena, mirá, acá al borde de ser un villano en las pelis de Batman. Bien, tenemos novedades de esta semana, por eso quería hablar con vos un poquito. Juntame todo. Bien, el 24 de mayo, ¿sí? Se celebró el Día de la Visibilidad Pansexual. No sé si sabían todos, pero la Secre hizo un post al respecto y un testimonio de una amiga de la Secre. ¿Qué opinás de la pansexualidad, Andrew? ¿Vos sabés de la pansexualidad? ¿Conocés algún pansexual en la familia, en el grupo de amigues? En el grupo de la Secre, sí. Lo tenemos a Ale, que dejó el testimonio ahí en un post. No sé si sabés lo que es ser pansexual o tenés una idea. No, yo hueca, 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 siempre. No tiene que ver con panes. Panes no. Yo pensaba en una baguette. No, no, a Ale no. Una persona pansexual es aquella que se siente atraída sexualmente o sentimentalmente hacia otra persona, sin importar el género. Sí, siempre hay ambigüedades con la bisexualidad, pero nada. El momento de culturas este. Muy bien, perfecto. Está muy bien ahí. Es nuestra misión también un poquito dar algo así de este tipo de contenido. Entonces, muy bien. ¿El 24 de mayo fue? 24 de mayo. Y el 26 de mayo se aprobó la ley de matrimonio igualitario en Costa Rica, que es el primer país en Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. O sea, el país número 29 en el mundo. Así que nada, estamos como... Es una semana cargadita. Una semana bastante cargadita, con un montón de cosas. Qué bueno, ¿no? Y ver cómo diferentes países de la región van incorporando esta ley, de la cual nosotros, les argentines, fuimos bastante pioneres, pero lo importante, por supuesto, no no es ser pioneres, sino que se vaya replicando, ¿no? Y que la igualdad real por fin vaya llegando a todas las personas de nuestra comunidad y de una vez por todas dejen de fijarse, ¿sí? A quién amamos, con quién cogemos, y qué carajo queremos hacer, ¿sí? Con nuestro corazoncito. Se vienen los 10 años ahora. Se vienen los 10 años. Qué bueno que me lo decís. Qué montón. 10 años ya. Mira, Costa Rica ya lo tiene hace un montón de... Lo tiene hace un montón de segundos nada más. Y nosotros ya tenemos 10 años de lo que podemos estar hablando. 10 años, es increíble. Y me había... Por la Cugaracha, me dice producción, que había algún sorteo de una migue. Ah, es verdad, sí. Tenemos el sorteo de Jan, exactamente. Bueno, importantísimo entonces esto. No es un sorteo, perdón, lo dije mal. Es una rifa, ¿sí? Es muy importante también de saber, porque este compañero, Jan, que es un chico trans, nos comenta que el Estado ahora no está repartiendo lo que es los medicamentos, las hormonas, exactamente, ¿no? Para continuar con lo que es su vida común, ¿no? En este caso, tomando el texto. Entonces, como sale muy caro, no se le ocurrió más que nada que convocar a unos cuantes amigues y realizar una rifa, ¿sí? La rifa la va a hacer el día 12 de junio, ¿sí? Todavía... 12 de junio. Bastante tiempo, ¿sí? Tenemos para... Tengo el machete acá también, me hice el machetito. Buenísimo. ¿Y sabés entonces qué es lo que se rifa? ¿Me parece tan re bueno lo que es? Sí. Tenemos... Hay cuatro premios. El primer premio son tatús y aros por valor de 1.500 pesos. Un segundo premio que es una escarificación más 30 minutos de tarot. Bueno, ¿qué escarificación te harías vos? No, no. No necesito que... ¿Qué harías una forma de buenos, buenos testículos acá? Bien escarificados y peludos. Por acá, por acá me los haría. Combina con la barba. Yo así. Si yo con dos testículos es feliz. Y si los tengo en la parte... Bueno, te lo resumo. Un cheesecake y un voucher por tatú en el tercer premio. Mabel, por favor. Hay niñes presentes todavía. Ah, no. Ya pasaron 10 minutos. Ya pasamos de ver. Pero si ya es mayor, puedo mirar todo bien. Todo bien. No hay problema. Y nada. Igual último es una orden de compra también. Porque hay dos pesos en bíblica. Que son juguetitos sexuales. Y un video de Casa Cochina. Así que más o menos es eso. El Instagram de Ian es el 13 en letras punto 12. Para que le sigan y nada. Den una mano con la rifa. Sí, totalmente. No solo que están buenísimos los premios, ¿no? Tatús, comida, bueno, tarot, sello, en fin. Videos, pornos, amateurs de los buenísimos. Si no, bueno, la idea, por supuesto, es hacer un poquito de conciencia. Darle una mano también a aquellas personas que ahora no están pudiendo continuar con su tratamiento de hormonas. Que es súper importante. Y toda esta situación que están, por momentos, parece, perdón, es el Sintonic. Por tan momentos desbordada, nada. Encontrar alternativas. Recuerden lo que decimos siempre. Construir nuestras redes, ¿sí? Nuestras redes de contención. Poder ayudarnos. Si de momento el Estado ahora no está pudiendo cumplir, bueno, con su deber, ¿sí? De asistir con los medicamentos. Bueno, tratar también de nosotros construir unas redes para que no tenga que padecer nadie esto. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo, ¿sí? Saber que no estamos solos. Que podamos afianzarnos en los otros. Así que, nada, más o menos eso es lo que tenía como para contarte. Bueno, otra cosa que está re buena, que tiene que ver con lo que vos decías, es que junio es el mes del orgullo también, ¿sí? También, el mes del orgullo, sí. Yo, no sé si recordás bien por qué, o si no te lo recuerdo yo. Lo recuerdo, pero lo vas a contar mejor. Sos mejor oradora. Tenés más experiencia que yo con lo que es oral, me parece. Hice los deberes hace un ratito, así que lo puedo hablar. No tengo ningún problema, pero bueno, se celebra como siempre. ¿Algo con el testón tiene que ver? ¿Cómo, con qué? ¿Algo con los stones, con Mick Jagger, no? Más o menos. No sé si es Mick Jagger o Micaela Jagger, pero sí que está bueno, vos decís stone, por Stonewall, ¿sí? Está bueno recordar que en 1969, en un barcito que se llama Stonewall, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, habían razas constantes porque era un bar LGBT, y bueno, y un día ya la gente ahí súper cansada, harta y seca de que le vayan ahí todo el tiempo haciendo razas, se revelaron, hicieron un flor de lío y una gran revuelta, y a partir de ese día, bueno, como que se reivindica lo que es el orgullo de nuestra comunidad LGBT. Estaba completamente prohibido usar una prenda del sexo opuesto. Exactamente, así que bueno. Y hasta el pana, de uno. Bueno, mira, acá me dicen por cucaracha que vayamos redondeando, se ve que bueno, el primer invitado ya lo tenemos en puerta, así que bueno, yo, Andrew, te agradezco un montón, yo no puedo creer lo hermosa que estás, ese pelo tan casual, violeta. Casual, sí, sí, justo, es natural, es herencia familiar. Es mío, muy bien. Es mío. Así que bueno, mi amor, yo te voy despidiendo y vamos entonces a darle paso a lo que es Lucas, dale, Misiela. Dale, corazón, buena jornada. Amores, amores. Andrew, tus redes, decime, ¿dónde te puede seguir la gente? Mami Andrew, búsqueme en Instagram, voy a aparecer, una diva con barba. Monstrísima. Yo, corazón. Bueno, aquí eliminarán yo, cada vez más canchera, me encuentro con menos inconveniente. Acá, bueno, hay unos grandes saluditos, está bueno, gracias a la SECRE por la igualdad de género de la provincia de Santa Fe, que están muy pendientes de la comunidad. Hoy se repartieron los cuatro bolsones de mercadería, eso es buenísimo, bueno, ya un poquito más adelante voy a estar hablando de los bolsones, de la recolección de donaciones, dónde lo hacemos, la gente que se quiera sumar, dónde puede contactarse, porque es re importante, como lo dije y lo voy a repetir todo el tiempo, el tema de construir las redes, sí, y también de ser solidarios, por sobre todas las cosas, entre nosotres, y entre nosotres medio como que también sabemos, ¿no?, cuáles son los sectores de más riesgo y más vulnerables, y está bueno hacernos cargo, ¿sí? No está nada mal, nunca viene mal, y siempre nos sobran cosas. Por lo menos eso es mi opinión, ¿sí? Y la de la SECRE. Así que bueno, voy a ver si puedo contactar con mi invitado magistral del día de hoy, ya lo tengo aquí en puerta. Qué emoción, estoy esperando, bueno, nada que hacerse, pero bueno, muy, muy, muy buenas, Lucas Santa Ana, les recuerdo, Lucas Santa Ana, porque yo dije toda la semana, Lucas Santa Ana. ¿Te pasa mucho que dicen Lucas Santa Ana, que te mezclan los apellidos? Sí, me pasa bastante, me pasa más cuando me mandan mails incluso, les mandan a un tal Lucas Santa Ana con una sola A, y ya tengo varios juicios en Brasil. Sí, totalmente. Bueno, bienvenido Lucas, muchísimas gracias, sabemos que, bueno, que acabás de terminar de dar clases, ¿cómo te trata la cuarentena, tu trabajo, si lo puedes desarrollar bien? Bien, yo tengo dos trabajos, yo trabajo con una productora, soy productora ejecutivo y director de cine, y guionista también, en ese sentido estábamos filmando una película, estábamos por la segunda semana de filmación, cuando cayó la cuarentena, así que quedamos a medio camino, se suspendió todo, y estamos como en un lugar muy, 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 muy incierto, de que no sabemos cuándo vamos a poder retomar. Sí, ¿no? Como que las producciones han quedado como en una pausa incierta, ¿no? Sí, porque éramos alrededor de diez películas que se estaban filmando en marzo, algunas que estaban por empezar a filmarse, otras que estaban a mitad, digo, había diferentes estadios, y sí, quedó todo medio en veremos, no hay, hasta ahora no hay ningún tipo de saber cuándo es que vamos a poder volver, porque, digo, nuestro trabajo implica, sí, de por sí implica contacto, o sea, el licenciamiento es así de lo que nosotros hacemos, porque si tengo dos actores que tienen que besarse en una escena, ¿qué cazo hago con el licenciamiento social? Imposible. Nuestro caso, además, los protagonistas de la película que nos quedaban por filmar tienen más de 65 años, que son un grupo muy complejo, ¿cuándo van a poder salir a la calle? No sabemos. Bueno, conmigo. Un poco es que estamos un poco también a la deriva, porque con el Instituto de Cine no estamos teniendo un buen diálogo y no ha habido ningún tipo de ayudas como muy particulares a esto, así que estamos viendo y esperando a ver qué va a pasar. Bueno, la verdad es que sí, ojalá, bueno, no sé, pronto un poco ciertos panoramas, empiecen, no digo que todo vuelva a la normalidad, ya no sabemos más qué es la normalidad, pero por lo menos a darle un enmarque, un encuadre de algo para entender cómo siguen las actividades. Sí, está complicado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Algún tipo de solución? Y también sos docente, ¿no, Lucas? Soy docente, trabajo en el ICER, tengo dos materias, una en primer año que es trabajar de práctica profesional, donde les doy clases a los chicos de escritura de guión, de televisión y de radio, en principio yo trabajo más televisión, no radio, radio lo ven en el segundo año, y después tengo en tercer año un taller de guión documental. Buenísimo, 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 me dejaste de picando, porque hablando de documental, justo se me vino una pregunta, pero, bueno, vos viste, ¿no?, que estamos entrando en junio, como ya lo vengo repitiendo ya 20 veces, estamos saliendo de mayo para entrar en junio, y junio, bueno, es un mes bastante importante, ¿no?, mundialmente, y en nuestra sociedad argentina, se cumplen 10 años de lo que es la ley de matrimonio igualitario, así como, bueno, también es el mes del orgullo, por el 28 de junio de Stonewall, y, bueno, qué mejor, ¿no?, que tenerte a vos también para hablar un poquito de activismo, ¿no?, y no solo de activismo, con respecto a estas nuevas leyes, ¿no?, que están saliendo, como lo dijo recién Andro, el matrimonio igualitario en Costa Rica, sino que pasaba también con el activismo antes, de estas dos leyes que están tan ejemplares, y que pusieron el activismo quizás en un punto mucho más visible que antes, ¿no?, había mucho activismo antes, y era de la mano de Carlos Jauregui. Sí, de Carlos y muchos otros, o muchos otros que también estaban junto a él, que eran parte de lo que son los albores de un movimiento LGBT que apenas se soñaba en aquel entonces. Totalmente. ¿Y cómo es que se te ocurrió tomar la figura de Carlos Jauregui? ¿Lo conociste? ¿Tuviste relación? ¿Nada? No tuve la oportunidad de conocerlo, sí, tengo como un recuerdo muy vago de haberlo visto en televisión, en alguno de esos programas de, de, ay, de Mariano Grondona, este... Neustad. Este, porque en mi casa se miraba Neustad y Grondona, cuando yo era chiquito. Igual. No tuve la oportunidad de conocerlo, yo salí del clóset en el año 96, el año justo en el que él fallece. Sí. Y, nada, salí jovencito del clóset, tenía apenas 18 años cuando salí yo, pero, este, nada, conocerlo no lo conocí, tampoco lo conocí en ese momento, ni supe de él en su momento, supe de él mucho más adelante, este, cuando Gustavo Pecoraro, uno de los invitadores de lo que se llama la Jornada Jauregui, que se hace varios años en Buenos Aires, conmemoraba en septiembre el crecimiento de Carlos, nada, él quería hacer un cortometraje, algo para contar, para hacer en una de las jornadas, y yo ese año estaba con muchísimo trabajo, estaba con un hombre de teatro, me estaba yendo a Rosario a filmar unas miniseries, etcétera, y, además, cuando me lo propuso, yo me sentí muy avergonzado a mí mismo de pensar para mí, y no decírselo a él, ¿quién carajo es Carlos Jauregui? Y, claro, ¿quién? Y, por suerte existía en ese momento el MSN Messenger, porque me lo dijo por Messenger, y, bueno, bueno, abrí un explorador, Google, Carlos Jauregui, leí mínimamente lo que decía la Wikipedia, y dije, ah, no, esto es enorme, y ahí le dije, mira, la verdad es que ahora no tengo tiempo, hablemos más adelante, él hizo igual un cortito para esas jornadas, y dos años después, que fue esto, 2015, más o menos, que se acercaban los 20 años del fallecimiento de Carlos, nada, Gustavo y yo nos hicimos amigos, nos juntábamos a cenar, tomar vino, que se lloran, en una de esas cenas, le pregunté, che, ¿sabes? ¿Alguien está haciendo algo con Carlos? Digo, se vienen los 20 años de su fallecimiento. Se había hecho ese año las historias clínicas que hizo Gastón Pauz con Javier Van de Cúter. Sí, perfecto. A los 20 años, le dije que estaba haciendo algo, y me dijo que no, que no tenía conocimiento de que nadie estuviera haciendo nada, le dije, bueno, yo ahora estoy con tiempo, me parece que lo tengo que hacer, y le pedí a Gustavo que lo hiciéramos juntos, porque si bien había podido como leer un poco y conocer un poco más sobre la historia, no me sentía capacitado como para hacerlo solo, y Gustavo Pecoraro, que fue compañero activista y amigo personal de Carlos, me parecía una figura importantísima en cuanto a, primero, poder contar la historia en primera persona. Realmente. Puse que escribiéramos juntos el guión primero, y al mismo tiempo le pedí que él fuera la cara visible del documental, que él fuera como una especie de relator, y que además él interactuara con todos los que fueran entrevistados, que además él los conocía de primera mano, eran todos sus conocidos, amigos, activistas, compañeros. Eso es buenísimo, porque es verdad que le da como mucha cercanía, ¿no?, a todos los testimonios, a todas las interacciones, ¿no?, porque es verdad que lo que haces a lo largo de la película es recolectar mucho, no solo material de archivos, sino muchos testimonios de gente que compartió el tiempo con él, la lucha con él, y la verdad es que la sensación de cercanía, ¿no?, de que, la verdad que está ahí la voz más visible quizás es la de Gustavo, pero se recontranota, ¿no?, todo ese grupo, unos cuantos años después, ¿no?, al día de hoy. Sí, hablan, bueno, hay una cantidad de sentimentalismo en la película que tiene que ver esto con la gran cercanía que él tenía con los, que los entrevistados tuvieron con Carlos, y también hay algo en el principio, digo, arranca Gustavo contando la historia, pero después en el tiempo la historia también se, Gustavo se une a todas esas otras voces y se hace una suerte de voz coral que entre todos van construyendo un Carlos, más allá de todos los Carlos individuales que cada uno puede tener desde su propia subjetividad y lo que lo conocieron y lo que vivieron con él y que, de hecho, Alejandro Modarell lo dice en la película, cada uno tiene su Carlos, pero después en la película se hace un Carlos total entre todos. Sí, totalmente. Es como que la película tiene, no sé, a mí se me venía, yo la volví a ver por supuesto esta semana y como que no dejaba de pensar todo el tiempo en esta dialéctica entre pasado y presente, ¿no? Cómo era el activismo quizás en esa época tan marcada de los noventos, ochenta, noventas, ¿sí? Y bueno, cómo fue de viniendo, ¿no? En lo que es el activismo de ahora. Sí, hay como una, digo, la película tiene como varios objetivos, me propuse yo mismo cuando la hice varios objetivos, un primer objetivo tenía que ver con educar, así como yo me tuve que educar para conocer a alguien que en el año dos mil y pico, o sea, dos mil trece, me enteré quién era y había sido el padre de un movimiento que me permite a mí vivir tranquilo y hoy, que en el noventa y seis me permitió salir a la calle y decirle a mi mamá, mamá, soy gay, tengo un novio, etcétera, ya en el noventa y seis lo pude hacer con cierta tranquilidad, entre comillas, entonces había una suerte como de, bueno, educar a quienes no lo conocieron, porque somos muchísimos, somos muchísimos, hay mucha gente que no lo conoce, porque hay muchos jovencitos que nacieron con la ley de matrimonio igualitario, que nacieron con la unión civil, como un montón de derechos ganados y adquiridos que no saben de dónde vienen. Sí, por eso es que es tan importante remarcar el pasado, ¿no? Sí, pero no como para decir no te olvides del pasado, entonces, valoremos todo lo que otros hicieron para valorar de otra forma lo que tenemos, justamente para hacerlo, porque hubo un momento en nuestro país en el cual todos estos derechos estuvieron como en tela de juicio y como casi que empezamos a ir para atrás, entonces fue como no, hay que sostener esto que ganamos para no retroceder y construir utopías a futuro de cuáles son los derechos que queremos conseguir, digo, las nuevas identidades de género, digo, las nuevas, darle más visibilidad por ejemplo a los pansexuales que estábamos hablando antes. Bueno, es buenísimo eso, totalmente. Digo, o los chicos y las chicas trans tuvieron mucha visibilidad desde un principio y los chicos trans no tanta, también después habrán que decir si quieren tener esa visibilidad o no, digo, es parte de ellos, no nuestra, decidir sobre ellos, pero digo, también como eso, como yo siempre me pregunto ¿cuántos chicos trans conozco yo? En mi cotidiano nadie, y de que tres, dos, tres, yo, digamos, yo no soy activista, no estoy metido en el medio, pero digo, en lo social ¿cuánto hay de visibilidad de eso? Y para Carlos y para el inicio del movimiento la visibilidad fue factor fundamental, tenemos que ser para que se nos puedan dar, para poder reconceguir los derechos que queremos, si somos invisibles, ¿qué derechos nos vamos a poder conseguir? Exactamente, las personas invisibles no tienen, lo que no se ve no tiene derechos, exactamente, y bueno, lo marcás también muy bien ahí en el, y lo marcó también, bueno, Carlos en su momento, ¿no? Cuando, cuando, cuando se van agrupando cada vez más que a las chicas trans, travestis, trans, le dije, bueno, ustedes también agrúpense, ¿no? Ustedes también como que tráigan, tráiganos lo suyo, y bueno, ahí se ve mucho a lo que es ATA, ¿no? Que pertenece a la federación, por supuesto ATA, y a los referentes. Sí, a las primeras referentes que estuvieron ahí, este, y también, muy importante, él decía, ustedes hagan sus agrupaciones, no solamente eso, y también les decía, hablen ustedes, ¿no? ¿Por qué yo voy a hablar por ustedes? Ustedes tienen voz, hablen y digan lo que ustedes quieren y necesitan. Él igual, o sea, apuntalándolas desde un lugar de acompañarlas, siempre hubo muchísima compañía en el, en el, en el colectivo, que aquel momento ni colectivo era, o sea, pena si era. Totalmente, sí, no, era, era muy poquito. Lucas, se fue el audio. Ahí está. Lucas, nada, te quiero agradecer un montón que nos hayas brindado estos minutitos para poder indagar también un poquito en lo que fue la construcción de este documental. Acá realmente mucha gente pregunta dónde es que se puede ver, mira, en el monzón, pregunta dónde, dónde se puede ver su documental. Dentro de Argentina está liberado en la plataforma de Cinear que es www.cine.ar Se hacen un usuario y tienen un catálogo hermoso y enorme de cine y series argentinas gratis y después tienen películas que son estrenos que están por 30 pesos. Sí, hay unos alquileres que contra baratos, exactamente, no brenada y apoyan a la industria. Y tiene un archivo, ayer se estrenó la película El Cazador de Marco Berger en Cinear TV y a partir de hoy está disponible por una semana gratis la nueva y última película de Marco Berger que tuve la suerte de producir. Ah, buenísimo, entonces. Bueno, ahí está con todo. Lucas, te agradezco muchísimo que decísnos tus redes, la gente te puede seguir, donde te puede encontrar. Arroba Lucas en todos lados. En todos lados, perfecto. Buscan Lucas Santana, Santa Ana, ¿sí? Lucas Santana. Santana, ¿no Santana? No. Bueno, te agradezco muchísimo, espero que, bueno, que la pandemia te traiga mejores resultados, que todo vaya ahí como adquiriendo una forma, aunque sea un poquito más amable, ¿dale? Dale. Muchos besos, Lucas, muchas gracias. Gracias. Bueno, excelente, es zarpado Lucas Santana, un cineasta, el documentalista de Puto Inolvidable, es impresionante, bueno, un montón, un montón, un montón de mensajes de lo que es ahí la presencia de Saúl Haule, que es un ejemplo de lucha y activismo, bueno, es donde se puede ver la película, recuerden, Cinear es gratis, yo la vi ahí esta semana, se hace en un usuario y puede ver un montón de películas, así que bueno, espero que la vean, la verdad es importante saber qué es lo que había también antes de estas leyes tan emblemáticas que tenemos ahora y que embanderan lo que es el activismo actual, bueno, entender que la visibilidad había comenzado muchísimo, muchísimo antes, ¿sí? Y que además de comenzar muchísimo, muchísimo antes, bueno, hubo mucho cuerpo y mucha militancia previa. Si vamos a hablar de eso, vamos a seguir con la misma línea, voy a invitar ahora mismo a mi amigo, compañero, ¿sí? De lo que es la Secretaría de Cultura, escritor, poeta y activismo que también participó en aquellas épocas en las que Jaureg estaba ahí al momento, con el movimiento gran, increíble, fantástico, maravilloso y no le entra el audio, no le entra el video para nada a mi gran, queridísimo Diego Tedeschi, vamos a esperar a que se vaya sumando. ¿Me ves? ¿Me ves? Estoy... Te escucho, mi chico, pero no te veo o si no, tenés la cámara muy cerca en la barba y veo todo negro. No, estoy re lejos. ¿Estás re lejos? ¿Querés salir y volver a entrar? Que me parece que eso, tenés bastante experiencia. Yo creo que lo vas a... Le queremos ver la cara. Ahí Diego salió y lo encuentro de nuevo. Sepan, disculpar las imprecisiones, estamos trabajando para usted. Gracias. Bueno, qué bueno... Ahí está, mirá. ¿Ahora? Miren ese churro. Sí, bueno, ahí te veo. El audio, el video lo tengo medio hecho, ¿Qué querés que te diga? No sé qué decirte. Pero, le saqué, mirá que le saqué el... A ver, ahora. Uy, sí, ahora. No, todavía no, mi amor. Pero bueno, estuviste escuchando. Mientras tanto, contame, ¿estuviste ahí viendo un poquito la entrevista, Lucas? Me voy a tomar un trago porque estoy nerviosa de que no me aparece el video. ¿Ya me escuchás? Ya no te escucho tampoco. Digo, no me abandones, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo... Ahí estás, mi amor. ¿Estás? ¿Estás? Ahí estás. Dejá quieto el teléfono, no muevas ningún mueble, nada. Capaz que es esto. Capaz que es esto. O capaz que es esto. Salud, mi cielo. Puede ser, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, mi amor, cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena, Diego? Y bueno, es el encierro, pero es como dicen, si salís, vas a buscar el virus, si te quedás, el virus no entra. Entonces, ahí, ahí, eso es claro. Después, cada cuadra lo que quiera, ¿viste? Que vayan a manifestarse a Plaza de Mayo, qué lástima que no nos meten en cara a todos, porque yo he visto bajar a un amigo mío del colectivo por no tener un permiso, pero en Plaza de Mayo el otro día estaban todes. Entonces decís, ¿qué pasó con el gobierno de la ciudad aquí? Ahí no, ahí no son los que votan, son los que votan al gobierno de la ciudad. ¿No hay que hacer política? Sí, hay que hacer política. ¿Cómo es lo que decía Carlos? En una sociedad que nos educa para, la vergüenza, esto es respuesta política. El orgullo, exactamente, el orgullo como respuesta política. Bueno, vos lo conociste, de hecho, te quería comentar que, bueno, hace poco vi el documental de nuevo, yo lo había visto hace, apenas salió, y creo que en ese entonces no te conocía tanto, y ahora que lo volví a ver, apareces en un montón de imágenes y fotos de archivo, es impresionante. Era un nene, era un nene, tenía 13 años en ese momento. ¿Qué vas a decir? es verdad, yo pensé que nada, que estabas un poquito más, más maduro ahí, pero bueno, sí, 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 este look de periodista, parecías como una especie de Roberto Walsh, ahí con, de traje, ahí con la corbata, mirá esa foto, mirá esa foto, mirá esa cara, son todos, mirá, mirá lo que sos, sí, para los que están viendo la foto, para dejar la foto, que yo te señalo, para los que están viendo la foto, está arriba a la derecha de pie, así, con un sobre todo, es un periodista, es un periodista escritor de cuentos policiales, gays. Eso era, eso era gay por los derechos civiles, una, eh, sección de fotos que hicimos en Congreso, y justo de, arriba nuestro, o debajo nuestro, decía diputados, entonces, fue muy loco, porque hicimos esa foto ahí, como si fuéramos, a irrumpir en el Congreso, y Carlos trabajaba mucho, por el tema de los derechos civiles, entonces, tuvo mucho que ver, ahí, eh, nada, fue, fue, una herida experiencia, fue, haber visitado con Carlos fue hermoso. Bueno, y vos, por ejemplo, aprendí, aprendí, me hice, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves el activismo, como era antes, y cómo ves el activismo, como es ahora, ¿no? Que vos fuiste transitando todas las épocas, porque sos eterno. Lo que pasa, Dorian Gray, lo que pasa, que en ese momento, un poco lo que dijo antes Lucas, tiene que ver que Lucas hizo un hermoso corto que se llama Las Llaves, que después lo llevó al teatro, búsquenlo, que está en YouTube, creo que está. Antes, era muy chico, no había ni la palabra colectivo, no existía, era todo muy chico, nos conocíamos todos, nos juntábamos todos, había algún grupito que nunca estaba, pero el resto estaba, y nada, y había toda una cuestión de poner el cuerpo, de ir hacia adelante, de militar, y de decirnos cosas, porque había enfrentamientos, qué sé yo, en ese entonces, Carlos Jauregui, ex presidente de la CHA, y Rafael Freda, ex presidente de la CHA, estaba en sigla, Carlos Incaís, por los derechos civiles, no tenían un gran vínculo, pero sí tenían un absoluto respeto, y cuando iban a la televisión, vos los veías a los dos, en la misma línea, ¿no? O esto que contaba antes Lucas, y es verdad, Carlos cuando iba a la televisión, decía voy, si voy, con una persona travesti, con una persona transexual, en ese momento se utilizaban esos términos, y con una persona lesbiana, entonces empezó a ir con Alejandra Sardá, empezó a ir con Lice Fuscova, empezó a ir con Kenny de Michelli, con Nadia Chazú, con María Belén Correa, con Luana Berkins, quienes armaron después, Ata, quienes armaron después, otra, de Avestis Unitas, Alit, bueno, qué sé yo, Carlos tenía eso, y yo eso lo mamé de movida, y lo disfruté, y cuando hice la carrera de corrector, hace unos años, cuando me dijeron, vos vas a tener que hacer una tesina, yo dije, la tesina es sobre lenguaje inclusivo, porque es algo que ya había mamado, de mis compañeras lesbianas, y de mis compañeras trans, en los 90, yo aprendí, aunque vos no lo creas, a hablar con el O barra A, a escribir con el O barra A, cuando no se hablaba con la X, ni el arroba, ni el E, fue algo que yo incorporé automáticamente, no te creo, sí, sí, te juro, lo aprendí de Loana, lo aprendí de María, lo aprendí de Ilse, lo aprendí de Nadia, lo aprendí de, querida Michelle, y de todas las compañeras de lesbianas a la vista, llegaron con una transformación que para mí era descubrir un mundo nuevo y para mí formoso, eso para mí fue uno de los más grandes valores que recibí en mi vida. La otra fue la visibilidad, lo que Carlos planteaba, que era ser visibles. Nosotros, en Gays por los Derechos Civiles, todos los que integrábamos, más una compañera que era abogada, éramos visibles, y eso también marcaba un camino, porque todos éramos visibles, y por lo que peleábamos era por la visibilidad. En una época donde una compañera travesti se iba a la panadería a comprar, y no volvía, la metían en cana, porque había un edicto policial que decía que no podía salir con una ropa distinta, era un poco lo que contó antes Andrew con lo de Stonewall, era lo mismo, pero bueno, allá se retobaron, acá fuimos por otro lugar, porque bueno, nosotros veníamos de una dictadura, entonces no era tan fácil retobarte en los 90 cuando entraban, a mí me pasó estar un día en un pub, un bar, tomando algo, y entró la policía a pedir documento, entró bien, no entró violentamente, pero así te quedabas. Pero claro, totalmente, era muy difícil, y pienso también, qué coraje, también en esa época, la visibilidad, qué importante también, bueno, era no ser uno solo, estar con otros, para poder apoyarse, esto que decía. Era difícil, pero uno le ponía el hombro, el hombro, el cuerpo, como dicen ahora, poner la cuerpa, así, se ponía el cuerpo, las que más ponían el cuerpo, eran las compañías trans, las compañías trans, ponían el cuerpo, y cobraban, cobraban, así cobraban, porque las mataban a paro, las torturaban, las encerraban, no era fácil, no fue fácil, esto de que las compañías llegan a los 35, 40 años de vida, no es un enunciado, no es un enunciado, era algo que pasaba, ¿entendés? Pasaba, pasaba fácil. Y a ver, porque te quiero preguntar muchas cosas, y sabes cómo es los vivos de Instagram, el tiempo es tirano, ¿sí? ¿Quién vale? ¿Quién vale? A tocar. Hablame un poquito de tu producción, porque me acuerdo que, bueno, vos recién hablabas esto del lenguaje exclusivo, de cómo fuiste escribiendo, y bueno, yo tuve la posibilidad de participar en tu última producción, en tu novela Brasil, que tenés un montón de apartados, ¿no? Donde un personaje empieza a hablar y habla con lenguaje exclusivo en todo, ¿cómo fue esto que lo pusiste en tu literatura? Mirá, por ahí no da mucho para hablar de lo mío hoy, porque estamos hablando en otro contexto, lo interesante es que, que sí, yo todo eso que te decía antes que mamé, lo vuelco en mis escritos, ¿viste? Yo intento de que todo tenga que ver, o esté atravesado por lo LGBT más, que es una mirada, quizás yo escribo un cuento, o un poema, y no digo, hola, soy gay, tal cosa, hola, soy lesbiana, no, está escrito, pero está atravesado por eso, el 90%, puede haber algún texto heterosexual, o como decíamos antes, Paqui, pero está atravesado siempre por nuestra vida, y por nuestro lenguaje, que va más allá de lo inclusivo, es un lenguaje que nos trasciende, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con eso, recién, por las dudas que esto se corte, que nos tengamos que ir, está cortando, había alguien ahí que decía, esta camisa, esta camisa, la usé, en una tapa, que hicimos para Nexo, ahí está, ¿ves? Dios mío, esa camisa, amo, Carlos tenía, Carlos, Carlos usaba el rojo siempre, parece, la usamos para una tapa de NX, que fue la primer tapa, color, donde está Irse Fuscova, Mosquito Sancineto, Eduardo Solá, grandes activistas, y artistas de la época. Escúchame, te voy dejando, ¿sí? Yo creo que para más adelante vamos a hacer unos sorteitos de tu literatura, pero lo vamos a explicar en otro momento, ¿sí? Si vos estás dispuesto, dale. Perfecto, perfecto, hay cuatro libros míos disponibles para regalar, yo se los dejo a la producción para que hagan después la promo y hagan los sorteos cuando corresponda, gracias por invitarme, compas, vos, y a todes, les compas de cultura. Mua, 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 o sea, hasta la próxima, Diego, y esta no es la primera vez ni la última. Chao, cuídate. Bueno, y acá el tiempo es súper tirano, ¿no? Y yo ya, la semana pasada, tuve que rellenar ahora el tiempo y ahora estoy corriendo como a laque con el tema de nuestro nuevo y último invitado. Lo estamos ahora esperando. ¡Ey, la emoción! Bueno, les cuento un poquito, sí, Valen Boneto, es un músico, es guitarrista, tope Valen. ¡Vale! Mi querido, ¿cómo estás? Bien, me voy a prender la luz así nos vemos bien. Nos vemos re bien, qué bueno verte de nuevo. Bueno, ahora siempre te vi en vivo, nunca te vi ahí, por la virtualidad, pero qué agradecí. agradecí de que estamos ahí. Sí te vi el viernes pasado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, estás ahora acá y aparte te pudimos anunciar, pudimos generar expectativa. Valen, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Te trata bien? No, bien, o sea, con el contexto que estamos viviendo a nivel país y con las situaciones de vulnerabilidad que están atravesando otros sectores, la verdad que no me puedo quejar. Pero, bueno, nunca es fácil estar con una misma encerrada de tanto tiempo. Totalmente, sí. ¿Tratando de...? ¿Cómo? Si te da espacio la creatividad, ahí la cuarentena, el estar ahí un poco como sole, solo. Sí, o sea, es complejo. Hoy justo compuse un tema y hacía un montón que no podía cerrar nada, así que estoy como hoy como que destapando recién ahora toda la zona de la creatividad, pero estoy aprovechando para retomar una parte más nerd mía de estudio y de lectura que había perdido con el con el traje en diario, así que, bueno, aprovechando en realidad todos esos espacios de sentarme, estoy leyendo a Marlene y estoy flasheando totalmente con ella y con Susy y, bueno, entonces estoy como descubriendo. Bueno, me alegro un montón, un montón, un montón. No es que te quiera curar, pero ¡Salud, mi cielo! ¡Salud! ¡Salud! Querido, feliz viernes, arranca el fin de... Bueno, yo te cedo el espacio y te lo regalo, Valen, para que hagas tu magia, tu arte, que siempre es hermoso. Dale, voy a hacer unos temas. Dale. ¿Quién te dijo que no no voy a gritar por los desencuentros con el ángel? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento El hombre en mi pecho Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento Te siento a cada momento Brindando por los encuentros Tu mano recorre en mi cuerpo Chala Un hombre en mi pecho Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento Un hombre en mi pecho Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento El hombre en mi pecho Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento Un hombre en mi pecho Suave mucho de tu voz Que hoy es un recuerdo Que se vuelve viento ¿Quién te dijo Que hoy es un recuerdo 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 Ay, pero qué lindo, querido Por favor Por favor, por favor Qué belleza Casi Hoy estamos con la guitarra, ¿no? Porque está bueno también compartir Que sos un gran ¿Cómo se dice? ¿Bombista? ¿Un bombeador? Bombisto Tocador del Bombos Bombisto Un tirabomba No, no, un tirobombo Bueno, también podría ser También, ¿no? Tan en el que no estamos Estoy teniendo muchos Encontronazos de pared Con mis vecines Entonces, olvídate De tocar el bombo Ay, claro Porque la verdad Está bueno aclarar que nada Que vos también Cuando tocas en vivo Utilizás mucho el bombo Y tenés una cosa Que la verdad Creo que es lo que más amamos También nosotros De vos Que es como que te gusta mucho, ¿no? Sentir la cercanía con el público ¿No? Interactuar Que sea partícipe Bueno, qué lindo Sí, de hecho es algo Que ahora estoy extrañando mucho Y el otro día Me acordaba de De uno Creo que fue el ciclo orgulloso También que fue ahí En la casita de cultura Que aprendimos a bailar chacarera Bailando Patas duras Sí No, re lindo Y de hecho Compuse una chacra Para ustedes Digamos que habla Como de ese momento En el que En el que aprendimos a bailar No sé dónde Tengo el cuaderno Donde está la letra Bancame un segundo Que voy a buscar la letra Y así la toco Porque Se me acaba de Tener la barriga ¿Qué? Mío Bueno, mira Acá igual Posta te hacen El recontraguante Valen Un montón acá Los saludos A ver La gente Tiene que estar acá Hermoso Tu arte Así que bueno Buscá vos tranquilo Y mientras tanto Yo puedo repetir Las redes De la SECRE Y de la Federación Así que bueno Porque el tiempo es tirano Y lo vamos a cerrar juntos Este ciclo orgulloso Que me encanta Ay bueno Acá está Acá está Pero decí Bueno Igual les recuerdo Sí A los que nos están viendo Que nuestras redes son Arroba Cultura Faggbt En Twitter En Instagram Secretaría de Cultura Federación Argentina LGTB LGTB Perdón En Facebook Así como también Cultura Arroba LGBT .org .ar Es nuestro mail También pueden contactar Con las redes De la Federación Argentina LGTB Que es Arroba Facebook Y te recuerdo Por último Que es buenísimo Que lo sepamos siempre Tanto la Federación Como la LGBT Como bueno Como todas nosotres Estamos recaudando Lo que es comida Artículos de limpieza Remedios Y frazadas Para Generar bolsones Y hacer las repartijas Así Ahí recién decía Un compañero Una compañera No recuerdo bien De un compañere De Santa Fe Que bueno Que estaban recibiendo Ahí los bolsones bien Y bueno La idea por supuesto Es seguir brindando Apoyos Seguir construyendo Redes Y siempre Todo lo que nos sobra Nunca está de más Repartirlos Y bueno Y ayudar a los que más Lo necesitan ¿Vale? De una De una Bueno Me alegro por esa iniciativa Ojalá Todos podamos acercar Algo De lo que tenemos Y hago esta chaca Que es para ustedes Un poco Arriba Puedes bailar si querés Este gato Viene nuevo Vale Que no quieren ver Ese viejo carroñero Que no se deja querer Cante y baile Mi paisa de baile Que le quiero ver No hay más forma Que sentirlo Para que lo baile Y si vos Pedís en ronda Salen Todes a bailar Con el vaso En la mano Vos no te podés quedar Y si la gacha Carera La canto Pa' bailar De esa forma Si se canta Venga Que vamos A inventar Otro gato Que da viejo Si vos Lo querés bailar Acá está Esta chacarera Pa' que Ven a disfrutar Venga Venga Y dibuje Su forma Nadie Le va a criticar Que si baila El sentimiento Vos no le podés Pimpear Y si vos Pedís en ronda Salen Todes a bailar Con el vaso En la mano Vos no te podés quedar Y si la gacha Carera Ya están Todes pa' bailar Esta forma Si se canta Venga Que vamos A inventar Bravo Ahí intenté bailar Una chacarera Conmigo mismo Y Me encanta Y Fracasé No, hermoso Vale Encanta Perderle el miedo A bailar Si, totalmente Totalmente Y no pasa nada Con ser pata dura Lo importante es nada Es ahí Poner un poco la cuerpa Y sentir el ritmo Y che La verdad Qué grosso Que te hayas inspirado También en nosotres Para escribir Una chacarera Me encanta Perdón Pero vos sos muy jovencito ¿Cuántos años tenés? 24 24 Sos compositor Guitarrista Interprete La verdad Es que Nada Es un montón Lo que haces Y la verdad Es que te agradezco Muchísimo Que nos des un poquito De tu tiempo Que lo puedas compartir Y lo podamos replicar También nosotros aquí No, gracias a ustedes Por este ciclo Re lindo Que siempre es lindo Compartir con gente Que está en la misma vereda ¿Viste? Como Me encanta esto De poder Asistir a lugares En donde sé Que está todo bien Y que los espacios Son cuidados Sobre todo Sobre todo En un momento En el que Escasean los espacios Seguros Así que nada Re lindo Siempre poder estar En lugares Donde sabemos Que nos manejamos De las mismas maneras Y con amorosidad Nos podemos decir Todo Eso es buenísimo Y es súper importante ¿No? Tratar de ¿Viste? No solo para nosotros ¿No? Sino también Bueno Construir estos espacios ¿No? Que por lo menos Tengan la intención De ser seguros Y que bueno Y que nuestra palabra No esté coactada Por nuestras inseguridades Sino que Podamos ahí Ser libres ¿No? Libres de expresarnos Como queremos Sé que tuviste una faringitis Ahora estás bien ¿No? Sí Ya me curé Porque me dieron ¿Viste? Un antibiótico Que casi me muero Cuando lo tomé de la panza Pero bueno Ya estoy bien Así que bueno Me alegro un montón Me alegro un montón Acá un montón Mirá Mariano Just Un gran amigo mío Nos está dando felicitaciones Dice que buenísima Tu canción de recién Así que Nada Mirá Estamos acá Para darle Juntes El cierre ¿Sí? A este ciclo de Gullose Te recuerdo Entonces Valen Que nos podrás seguir Entonces En las redes ¿Sí? Arroba Cultura En Twitter En Cultura Para que vete Perdón En Twitter y en Instagram Y bueno Y el próximo viernes Síganos en redes ¿Sí? Así tenemos otro ciclo de Gullose Y esperamos En la próxima también Tenerte A ver si les vecines Se portan bien Y tenemos un poquito Con el bombo Sí Ya me voy de acá Igual Así que voy a hacer Todo el ruido Que tenga que hacer Totalmente Hacemos un ciclo Gulloso para eso Entonces Dale Bueno Valen Tus redes Arroba Arroba Valen Boneto En cualquier lado Y si no No me encuentro Porque no estoy Exactamente Arroba Valen Boneto Valen Con B Corta Boneto Con B Larga Doble T Así Y no se lo pierdan Bueno Valen Despedamos juntos Que tengan todos Un buen fin de semana Dale Que anden bien Un abrazo Síganos en redes Chao Gracias Valen